La UNOVA es la universidad de este territorio. Con anteriores gestiones municipales tuvimos varias charlas y tomamos algunas iniciativas. Nunca pudimos consolidar el desarrollo de la universidad en Chacabuco y su zona de influencia. Bueno, ahora tuvimos algunas charlas con Víctor y hemos encaminado, creo ya, la posibilidad cierta de tener una sede y a partir de eso consolidar actividades que sean complementarias a la oferta de la universidad y que en el tiempo también desarrolle su propio perfil en Chacabuco. Nosotros, como saben, tenemos sede en Junín y en Pergamino, que son las sedes que ha establecido la propia ley de creación de la universidad. Estamos poniendo en marcha también el año que viene en Rojas, otra sede, y en Los Toldos. Y aspiramos a, como bien decía el Intendente, el segundo semestre estar aquí en Chacabuco con actividades que no van a ser actividades de grado inicialmente, que serán actividades de extensión, de educación de adultos mayores, actividades culturales que también esperamos llevar adelante con el municipio, pero que naturalmente en el tiempo va a transformarse este núcleo universitario y va a ir encontrando también su perfil, que es de lo que se trata. Nosotros nos ha ido muy bien en Arrecife, es una actividad, una tecnicatura de administración que tuvo más de 20 graduados en una corte cerrada, muchos de los cuales ahora van a estudiar licenciatura en administración en Pergamino. Entonces, es también un proceso en el cual no hay que pensar que va a venir una carrera de grado y solo una para estructurarse aquí, sino algo más amplio y que con el tiempo va a ir modificándose para ir aprovechando lo que la gente en Chacabuco ha construido todo este tiempo en la ciudad y que naturalmente, como en todos lados, hay recursos humanos, hay docencia que aquí naturalmente podemos poner dentro de la universidad, o sea, comenzar a desarrollar actividad universitaria, que es mucho más que traer una carrera. Traer solo una carrera, la verdad, es bastante sencillo. El desafío es construir universidad en Chacabuco. Y también, bueno, en febrero ya el intendente y su equipo participaron en una reunión en Pergamino, estamos trabajando con Gustavo Yáez y el Banco Santander, junto con Lugnova, en un programa de articular educación y trabajo, que también es un requerimiento que tiene toda la región. Es un programa que estamos poniendo en marcha en Juní, en Pergamino, y Chacabuco ha sido un poco el lugar para hacer la tercera experiencia y donde, naturalmente, la interlocución del municipio, la universidad y el sector privado es fundamental. Así que creemos que en poco tiempo, digamos, todos vamos a poder ir viendo cómo avanza y de qué manera también todos van haciendo el aporte para que esto pueda suceder. Que efectivamente hay todo un área de extensión donde nosotros tenemos más de 120 cursos. Tenemos 60 y pico cursos para adultos mayores. Tenemos toda una oferta cultural regular. Y como digo, hay que establecer con el municipio, pero también con la sociedad. Bueno, ¿cuáles son los núcleos de interés que hay? Nosotros, por ejemplo, el ejemplo que doy de Arrecifes es una tecnicatura en administración que cumple tantos requisitos como para la actividad pública como para la privada. Bueno, esto es un área potencial para Chacabuco para hacer uno o dos años de cortes y formar, no sé, 40 o 50 personas. Nuestro plan institucional es ese, es desarrollar en el noroeste actividad universitaria. Y el propio peso específico de Chacabuco así lo indica. Digo, no es nada que hayamos inventado nosotros. Chacabuco tiene un lugar ganador por toda su historia en este espacio territorial. Y bueno, por supuesto, tenemos que acompañarlo desde lo que es la experiencia de la universidad. Algo que se criticó el gobierno anterior fue el tema de no traer carrera a nuestra ciudad. ¿Hubo alguna comunicación? Sí, nosotros tuvimos, no me tocó a mí, sino al ingeniero Lima, en su oportunidad. Tuvimos charlas. No había, digamos, nosotros estamos en otro momento institucional también. La universidad tiene 12 años y ha avanzado, yo creo que muy bien, pero con mucho esfuerzo y con muchas limitaciones. Y en esa oportunidad no tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo en, sobre todo, digamos, entre lo que nos requerían y lo que nosotros efectivamente podíamos hacer. Porque también esto, tener una carrera a distancia en un territorio propio no tiene ningún significado, digamos. Que en un lugar prestado, viajen docentes de la UNOVA a dar clases, no es un plan de desarrollo institucional. Entonces, era casi lo único que podíamos hacer, preferíamos tener una mejor oportunidad para esto, para que aquí se desarrolle un clima universitario, lo que es lo que viene con el edificio, la identificación institucional, la incorporación de la gente propia de Chacabuco a no solo tomar clases, sino también a dar clases y a participar de los programas de investigación. y a ti y a ti. ¡Gracias!